Este curso trata del funcionamiento cerebral a nivel práctico, las técnicas del entrenamiento cerebral, brain training, las técnicas de entrenamiento para mejorar las funciones cognitivas. ¿Para quién? Pues para personas mayores, para también personas de otras edades que han sufrido algún daño, para niños que tienen problemas de retraso, ¿qué funciones se van a ver? Las funciones ejecutivas son la planificación, la toma de decisiones, el autocontrol, funciones que hace el cerebro y que son imprescindibles para nuestra vida diaria. ¿Por qué nos interesan? El cerebro se pone en marcha trabajando, ejercitándose y estas técnicas en realidad son sencillas. Muchas son realizadas en un ordenador con un programa que está a disposición en internet del que lo quiera conocer, otras son de papel y lápiz y otras son juegos que son sencillos de aplicar a esos niños, a esas personas mayores. Por lo tanto, vamos a conocer el funcionamiento del cerebro, pero sobre todo a nivel práctico, cómo ponerlo en marcha. ¿Te interesa conocer el cerebro, conocer el funcionamiento del cerebro? A todos nos interesa. ¿A quién va dirigido? Pues a todos los alumnos que tengan algo que ver con la psicología, pedagogía, magisterio, educación social, terapia ocupacional, etcétera. Porque lo que nos interesa es estar activos con la gente, practicar los ejercicios. Entonces, te animo a conocer el universo del cerebro.